¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Pisis. Cariño, ¿cómo estás corazón? Me estás apoyando continuamente. Muchísimas gracias Pisis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es número personal ni estoy entregando lo que es número personal en YouTube. Si vosotros quieren lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Pisis. ¿Por qué te digo esto Pisis? ¿Por qué? Porque hay personas que se están haciendo pasar por mí, mi pececito, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado, cariño. No sé por qué siento un acuario muy fuerte y un capricornio muy fuerte, Pisis, pero esta lectura es de Pisis, ¿vale? Mi pececito, muy bien. Vamos a ver Pisis. Carta guía, carta consejo con el tarot Zeta. Carta guía, carta consejo con el tarot Zeta, mi querido Pisis. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Esta carta. La carta del caballero de espadas. Siento, mi querido pececito, que hay algo que te está comiendo la cabeza. A lo mejor, hay algo que tú me dices, Richard, estoy presintiendo, ¿vale? Es como que tu intuición en estos momentos está vibrando muy alto, Pisis. Siento, mi querido pececito, también que tienes el impulso posiblemente de decir lo que sientes. Entonces, cuando te digo decir lo que sientes, a lo mejor quieres hablar con una persona, a lo mejor quieres decirle de tus sentimientos, a lo mejor quieres hablar con esta persona para decirles que hay algo que no te gusta, pero siento como que estás a por todas. No te quieres callar nada, Pisis. Siento esto. El otro mensaje también, Pisis, muchos de ustedes van a recibir una noticia o una comunicación y esto va a ser ya. No creo que pase el mes. O va a ser pero ya, Pisis. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del rey de espadas. Aquí veo seguridad. Aquí veo impulsos. Aquí veo que viene una comunicación. Pero ya. Ya, Pisis. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Pisis. Que Dios y el universo me ayude, Pisis. Me sale lo que es un Leo. Me sale Escorpio. Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con un Capricornio. Los signos que te había mencionado al principio de la lectura. Iniciales. Vamos a ver mi pececito. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Iniciales, Pisis. La letra K. La letra H. Otra vez la letra H, cariño. Muy bien. Vamos a ver, Pisis. ¿Qué te quiere decir? Es decir, el mensaje del tarot de los ángeles. Muy bien. Esta carta. Sale lo que es el mago y debajo sale la carta de los enamorados. Pisis. Surprise. Surprise, Pisis. ¿Por qué? Si tú en estos momentos, Pisis, solteros y solteras, no tienes pareja. O de repente estás tonteando o comunicándote con una persona. Las cosas se van a decir tal como es. Esta persona posiblemente te va a hablar de sus sentimientos. O tú vas a hablar con él o con ella de tus sentimientos. Aquí yo veo lo que es una relación. Porque ya esta carta me dice. Alguien se atreve a hablar. Pisis. Y esta carta de los enamorados. ¿Vale? Y dice, relaciones, emociones, elecciones, cariño. Es una semana en la cual tú me dices, Richard, muchas emociones juntas. Esta persona me ha dicho lo que siente por mí. Otra persona del pasado también se pone en contacto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dices, corazón. Y tenemos lo que es la carta del mago. La carta del mago, al costado de la carta del caballero de espadas o rey de espadas, cariño, tú has estado pidiendo algo al universo, a Dios, especialmente lo que es a Dios. Tú has estado pidiendo un milagro, mi querido pececito. Y ellos, papá Dios, el universo, tus ángeles, tus guías, te han escuchado. Y ese milagro llega ya. Por eso que el caballero de espadas te decía, algo viene ya. Algo viene ya, cariño. Porque tenemos el mago, las energías, el universo, Dios, todo coincide para que algo salga bien en tu vida, mi querido Pisis. Siento esto. Y tienes el mago. El mago dice, cariño, ¿por qué te complicas tanto la vida, Pisis, si tú eres una persona especial? ¿Por qué de repente tú quieres respuestas si la respuesta lo tienes tú? Recuerda que tú eres Pisis. Y las personas del signo Pisis tienen la intuición muy elevada. Lo que te dicte tu corazón, lo que te dicte tu intuición, hazlo caso, mi querido Pisis. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice mi querido pececito. Me sale la carta del cinco de agua, decepción, perdón, arrepentimiento. No, no es que tú de repente vas a estar triste, no. Siento que una persona te viene a pedir perdón. Siento que una persona se arrepiente de cómo te ha tratado o cómo las cosas han acabado entre vosotros dos. Esta persona, mi querido pececito, te busca, te busca, ¿vale? Entonces, cariño, cariño, yo siento que te viene una reconciliación. Yo siento que una persona te dice, Pisis, lo siento, ¿vale? Me dejé llevar por el momento. No debí de hacerte esto. No debí de responderte así. Alguien te busca para pedir perdón. Vamos a continuar. Vamos a ver mi pececito. ¿Qué más me dice? La carta del diez de aire. Y siento, mi querido Pisis, que tú estabas esperando este gran día para poder liberarte, Pisis. A lo mejor tú ya no quieres nada con esta persona, pero tú necesitabas cerrar este ciclo. Escucha. Dice, finales, recuperación y libertad. Ahora, siento, mi querido pececito, que te vas a sentir libre. Vas a ser como un pez volador, cariño. Siento que me dice Richard, yo quería esto para poder cerrar este ciclo. Yo quería ya que esta persona hable conmigo. Y vuelvo a repetir, Pisis, quizás muchos de ustedes, mi pececito, ya no quieres volver con esta persona. Pero para ti es importante que esta situación se cierre ya. Es como si hubiera quedado algo inconcluso, algo a medias. Ahora tienes esa respuesta. Ahora todo se resuelve en tu vida, Pisis. Todo se pone lo que es en equilibrio. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué te quiere decir las cartas, cariño, de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Pisis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué te dicen las cartas de las manifestaciones? Empezamos. Dice, ay por Dios, pase, ay por Dios, vale, ahora te digo. Dice, escucha, pase el mejor día de tu vida, vale. Has decidido cuál es tu propósito para el día de hoy. O permitirás que hoy sea gobernado por los pensamientos de ayer. Estas palabras te ayudarán a empezar. Todo lo bueno viene a mí hoy. Escucha, todos mis deseos se cumplirán hoy. Tú tienes que decir estas palabras. La magia y los milagros me seguirán en todas partes hoy, cariño. Cuando te dicen, ¿has decidido cuál es tu propósito para el día de hoy? O permitirás que hoy sea gobernante para los pensamientos de ayer. Lo que te dice mi pececito. ¿Por qué te comes tanto la cabeza con lo que pasó? ¿Por qué arrastras contigo un mal recuerdo, Pisis? ¿Por qué no vives tu presente? ¿Por qué no disfrutas tus oportunidades del momento? El pasado ya quedó atrás. Es una experiencia más. Tú lo que tienes que hacer, Pisis, es ahora apostar por algo nuevo. Por un proyecto, por una relación, por un sueño, por un cambio de vida. No te quedes estancada o estancado con lo que tú viviste el ayer. Ahora vive tu presente. El futuro ya vendrá, mi pececito, ¿vale? Vamos a ver, Pisis. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver qué me dice mi pececito. El tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Pisis. Vamos a ver qué te dice. La carta de la reina de copas. Y la carta del cinco de bastos. En estos momentos, Pisis, hay un grupo de ustedes que va a tener los sentimientos encontrados. ¿Por qué te digo los sentimientos encontrados? Porque una persona vuelve a tu vida. Y tú no entiendes para qué, por qué, qué es lo que busca. Muchos de ustedes, Pisis, no han podido rehacer su vida. Están solos. Están solas. Pero hay un grupo de ustedes que tiene pareja. Tiene lo que es una relación. En estos momentos, quizás hay un grupo de ustedes que está confundido o confundida. ¿Qué hago? Si estoy con una persona maravillosa. ¿Qué hago? Si ahora tengo tranquilidad, tengo estabilidad. ¿Para qué ha vuelto esta persona? ¿Para qué? ¿Por qué te digo que ha vuelto? Porque aquí tú estás preocupada o preocupado por los sentimientos. Porque me sale la carta del 10 de copas. Cariño. Yo lo que siento, mi querido pececito, al margen que si esta persona quiere una relación contigo o quiere recuperarte, lo más importante aquí, Pisis, es al menos recuperar la amistad. La amistad. Si tú me dices, Richard, yo no estoy preparado o preparada para ser amigo o amiga de esta persona. Prefiero tenerlo lejos. Entonces, mi pececito, vas a hablar con esta persona y hazle saber tu inconformidad. Dile que en estos momentos no es buen momento para que vosotros vuelvan a retomar la comunicación de una forma pacífica, de una forma diplomática, Pisis. Porque esta persona quiere hablar contigo. Esta persona te busca para hablar contigo, Pisis. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi pececito? Pero algunos tienen compromiso. Es como que tú te preguntas ¿Por qué ha esperado tanto tiempo? ¿Por qué ha esperado en este momento en la cual de repente tú, cariño, ya estás empezando una nueva historia? Porque aquí, cariño, sale la carta del 4 de espadas. Tú miras lo que es el reloj. ¿Por qué ha tenido que esperar tanto tiempo? ¿Por qué aparece ahora? ¿Cuáles son sus intenciones? A ver. Vamos a ver, Pisis. ¿Cuáles son sus intenciones? Vamos a ver, mi querido Pisis. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué aparece? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Este hombre, esta mujer. Seis de Aguad. Recuerdos, infancia, nostalgia. Este personaje, mi querido Pisis, jamás pudo olvidarte. Jamás pudo rehacer su vida. Tú siempre estás en su corazón. Entonces, esta persona tiene sentimientos por ti como pareja, como relación, Pisis. Si este personaje no es pareja y tú me dices, Richard, lo que pasa es que se ha puesto en contacto conmigo un familiar. ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué cuando yo necesitaba de ellos nunca encontré lo que es una respuesta? A lo mejor tu padre, tu madre, tu hermano, un familiar, se ha puesto en contacto. Esta persona, cariño, no vive en paz. No vive en paz con su conciencia. Por eso que esta persona te busca. Esta persona quiere arreglar esta situación. Esta persona quiere recuperarte como familia, como hijo, como pareja, etcétera, etcétera. Como hija. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Pisis. Pregunta lo que quieras, mi querido pececito. Es una respuesta general. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del diablo es uno, puede ser que está lidiando con un capricornio. Opción dos. La carta del mago es un sí, puede ser que está lidiando con un aries. Vamos a ver qué te dice economía, Pisis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Pisis. Tenemos lo que es la carta del diablo. O tienes problemas en tu trabajo, o de repente quieres hacer un proyecto por tu propia cuenta. Voy a sacar más cartas. La carta del siete de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Pisis, no te sientes bien en un trabajo o en un proyecto. Tienes muchos conflictos o hay problemas actualmente en tu trabajo o en tu proyecto. La carta del rey de bastos. Tienes que optar por algo nuevo, me dicen. Tienes que buscar otras opciones. La carta del mundo. Si tú empiezas a buscar otras opciones, ya que tienes problemas económicos, tengo por seguro que tu economía va a mejorar, mi querido pececito. Entonces, cariño, no te comas tanto la cabeza y ve en busca de tu progreso profesional económico. Vamos a ver las características, Pisis. Las características. A ver, mi pececito. Muchos de vosotros, Pisis, estás lidiando con una persona de elemento tierra o posiblemente vas a recibir una recompensa o una ayuda económica de una persona de elemento tierra. ¿Vale? Puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del Seide Bastos. Hay una persona, cariño, que posiblemente va a su aire, va a su bola. Esta persona, cariño, en estos momentos no te responde los mensajes, los comentarios, pero, sin embargo, te piensa. O es una persona que se siente muy segura o muy segura. Siente de repente de que tú siempre lo vas a estar esperando. Elemento fuego puede ser Sagitario, Leo, Aries. Es una persona que físicamente está muy bien o de repente se mueve por las redes sociales o es una persona famosa. La carta de la rueda. Muchos de vosotros, Pisces, están lidiando con una persona que puede estar lo que es en la distancia. Es una persona que puede ser del signo de Capricornio o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Esta persona, cariño, puede ser que quiere apostar a por todas por la relación. A lo mejor te está pidiendo que tú vayas al lugar de su residencia donde vive o de repente esta persona está dispuesta a renunciar a todo tan solo de estar lo que es a tu lado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta está colgando unos dados. Esta persona apuesta por la felicidad. Esta persona apuesta por vosotros dos. La carta del nueve de oros. Vas a tener un apoyo económico y esa persona puede ser que está dentro del trabajo de tu proyecto o simplemente tú vas a incursionar un nuevo proyecto con una persona de elemento tierra. Espero que te haya gustado esta lectura mi querido Pisis. Gracias por tu apoyo corazón. Siento mi querido pececito que como dice en esa frase todos vuelven de la tierra en que salieron del embrujo incomparable de su amor. Aquellas personas que tú creías que jamás te volverías a encontrar empiezan a aparecer otra vez lo que es en tu vida. La parte económica tienes problemas pero el futuro te va a ofrecer lo que es una oportunidad. Te recomiendo cariño que seas de armas tomar. Ve en busca de tu felicidad. Date una oportunidad. Habla con esa persona. Sé feliz. Hasta la vista Pisis. Gracias por tu apoyo.